¿Qué es la generación de residuos sólidos orgánicos? La generación de residuos sólidos orgánicos se ha convertido en un problema a nivel mundial por la alta tasa de generación, la ineficiencia en el uso de recursos y los altos costos asociados a su gestión. Ecuador enfrenta retos significativos relacionados con la generación y gestión de residuos. En el país, anualmente se genera un aproximado de 375.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales el 57% corresponden a residuos orgánicos, con un alto potencial de aprovechamiento, sin embargo, en la actualidad no contamos con sistemas de gestión eficientes para hacerlo. El Cantón Cuenca no es ajeno a la realidad nacional. En lo relacionado a los residuos orgánicos, el Cantón genera un aproximado de 114.000 toneladas, de las cuales el 96% desafortunadamente termina en el relleno sanitario, y tan solo el 4% es aprovechado mediante procesos de compostaje. Compostab, Sistema de Trazabilidad para Recuperar Residuos Sólidos Orgánicos, nace como una iniciativa enmarcada en principios de economía circular que pretende recuperar la fracción orgánica desde diferentes fuentes de generación a través de un sistema calendarizado de recuperación que a su vez promueva la educación ambiental desde la fuente. Compostab plantea una solución innovadora de cara a esta problemática, desde un enfoque de sostenibilidad, es decir, desde lo económico, lo ambiental y lo social. En primer lugar, plantea una sinergia entre todos los actores para un sistema de gamificación que incentive la correcta clasificación de los residuos sólidos orgánicos en la fuente y a su vez reconoce como proyectos sostenibles a los distintos locales comerciales que se adhieran a este programa. Segundo, permite un proceso de recolección mucho más eficiente para las municipalidades, lo cual se puede conectar con procesos de aprovechamiento que deriven en beneficios para los generadores.